Yo, escucha Amiga, tú es pa' ti, que de ti él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere, pero no te quiere na' Con palabras bonitas te quiere endulzar Para usarte, enamorarte, y luego dejarte como si na' Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama Y verdaderamente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres dame, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no le vean la corona, se tratan como princesas No lo digo por nadie pa' que sepan Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas Él tiene que decirte, mami, por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Yo soy así, así que se tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinietas, pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falles que soy la única que por ti muere Dile que le adora, que le extraña, que la ama Que no la cambia por nada, que la que te desprograma Que tu bomboncito, tu niña mimada Y la princesa que tú quieres ver en tu cama todas las mañanas Y esa mujer de ti no se merece menos Llénale su vida solo de momento bueno Donde quiera que se mueva dile, mami, yo te freno Y si te cambian tengo un fuego, pues contigo yo me quemo Dino si te vaya nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiere volverla tu prometida Y por un loco enamorado que sin ella estaría perdido Él tiene que decirte, mami, por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Yo soy así, así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas, pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falles que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede tener otras quinientas Y al final solo eres tú que lo quiere Yo, la Rose Te quiero, mami 829 Music Mundial Baby, es reproduciendo Yo estoy tratando las mujeres Tú puedes tener silencio Pero solo una te quiere Yo estoy tratando las mujeres Ac� Esos Y a las mujeres Cuando traemos la muerte Chuto Chuto Mira Solo una te quiere Todas las mujeres